Hola amigos de Glota Miloja, mi nombre es Alain. Y mi nombre es Joana. Hoy vamos a estarles hablando sobre un ensayo de Mario Vargas Llosa llamado El País de las Mil Caras. Se fue publicado en 1983 y que nos da muchas luces acerca del proceso literario, proceso escritor de Vargas Llosa. Y hasta proceso existencial yo creo también. También existencial, como uno se va formando, eso nos habla de muchas cosas. Listo, entonces, ¿a qué se refiere el título del ensayo? El País de las Mil Caras. Bueno, Vargas Llosa es originariamente de Perú, pero estuvo sus primeros años de vida en Bolivia, exactamente desde que tenía un año hasta que tenía 10 años. Vuelve de su tierra natal, tiene una experiencia muy significativa, pero también muy de élite, podríamos decir, con su patria, porque está criada en una familia adinerada, tiene todas las comodidades habidas y por haber, como que no es muy consciente de la realidad general de su país. Una vez él llega a la adolescencia, su papá toma la determinación de meterlo en un colegio militar, porque se preocupa bastante. Se da cuenta que su hijo está escribiendo versos y en esa época al parecer el asunto no era muy bien visto. No, la poesía era como, si usted escribía poesía, es que usted era gay. Y en esa época no era como hoy en día, que es un poco más laxo el asunto, más tranquilo, con más naturalidad, sino que eso era terrible. Y además de eso, pues el papá se angustió mucho de pensar en la situación económica futura de su hijo, porque si se dedicaba a los versos definitivamente se iba a morir de hambre. Entonces, haciendo oposición a su papá, pese a estar inscrito en el colegio militar, él sigue por ahí merodeando en el asunto de la literatura, sigue leyendo un montón de textos, entre los que menciona, por ejemplo, a Faunler y toda su obra. A Sartrem. A Sartrem. Y él ahí en ese colegio militar tiene una experiencia que lo va a marcar para el resto de su vida, porque tiene contacto con personas que vienen de diferentes clases sociales y de diferentes lugares de Perú. Entonces estaba, nos dice él, el cholo, pero también estaba el blanco, que se consideraba español, estaban las personas que eran de clase alta, las que eran de clase baja. Incluso dice el chino, en algún momento dice, para evocar toda esa cantidad de diversidad cultural ahí, pues también lo pone como una manera muy democrática, o sea, todos estaban comiendo de la buena. De pena, no molestar a YouTube. Vamos a decir, comiendo de la buena. Bueno, entonces todos eran bajo el mismo rasero, entonces él se entera de muchas cosas de su patria que él no conocía. Que desconocía, como que se le abren los ojos frente a la realidad de su país, teniendo contacto con personas venidas de diferentes lugares. Y creo que por ahí va el asunto del título, de las mil caras. Las mil caras. A partir de ese momento, él es consciente de que su realidad en el país no es la única, sino que hay personas que lo viven de diferentes formas, por ejemplo, que aguantan hambre o que viven todavía bajo los presupuestos de las comunidades indígenas muy apartadas, bien metidas en la selva. Entonces eso como que, además de impresionarlo, lo llena de curiosidad frente a su país. Sí. Y es una curiosidad que él va a seguir alimentando a lo largo de los años. Ya siendo un escritor reconocido, ya habiendo escrito varias de sus obras, él sigue escudriñando en la realidad de Perú. Perú, inclusive nos cuenta una experiencia en la que le había salido una beca en Madrid, pero también al mismo tiempo le salió una oportunidad de adentrarse en el Amazonas y él opta por la segunda opción. Se va a conocer la selva, viene adentro y tiene contacto con unas comunidades que él desconocía por completo de su existencia y que todavía viven aislados de la civilización. Entonces a eso se refiere con las mil caras. Es un país que yo creo que es inevitable que cuando uno está leyendo puede relacionar con Colombia, porque acá también hay diversidades de formas de vida, está la persona más acaudalada y adinerada y que tiene todas las comodidades. Y es el que no tiene nada. Y es el que no tiene nada. De hecho, si uno como colombiano al leer ese ensayo, en muchas ocasiones dice, oiga, en serio, es decir, si no es porque él dice, soy de Arequipa, me fui para Lima, deteste Lima, ahorita vamos a hablar de eso. Uno puede pensar, si le quitamos los nombres de los sitios y omitimos el hecho que nosotros sabemos que él es de allá, uno dice, oiga, esto podría ser de cualquiera de nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué no le gusta Lima Vargas Llosa? Bueno, él tiene una experiencia muy desafortunada con Lima, porque, como ya lo habíamos dicho, parte de su niñez estuvo en Bolivia, después él retorna a su país natal, pero ahí hay una separación entre sus papás. Que durará 10 años, eso se reconcilia. Pero eso significó para Vargas Llosa tener que vivir obligado. Sí, 10 años y precisamente esos 10 años cayeron comenzando la adolescencia. Sí, que sabemos que es una época de muchas determinaciones y demás. Pero eso, pues, implicó que él viviera solo con su papá, que tenía más bien unos ingresos modestos en comparación a las comodidades a las que estaba acostumbrado Vargas Llosa. Y adivinen a dónde se lo llevan a vivir. A Lima. Obligado llegó a Lima. ¿A estudiar en dónde? Y cuando tuvo diferencias con su papá, que ya les contamos que se dio cuenta que estaba escribiendo versos, pues lo metió en un colegio militar. Y eso, pues, creo que no sería un episodio feliz para ningún adolescente. Ni de esa época, ni de esa. Y de ahí se inspira La ciudad y los perros. La ciudad y los perros. Él ahí toma como materia prima lo que vive en ese colegio. Sí. Que implica un montón de situaciones que él considera inapropiadas como abuso de poder y demás para escribir esa novela. Que, pues, es una de las que más renombre le da a Vargas Llosa. Y haciendo la historia corta, pues, por toda esa clase de cosas, pues, Lima le entró en reversa. Y además de eso la relaciona con un pasaje de Moí. ¿Te acuerdas? Sí. Habla que Mévil, en algún momento, de relato al parecer, llega a Lima y la describe como la ciudad más triste de todas porque la describen como una bruma, como un velo blanco que no se lo quita nadie de lo espeso que es. Es mucha lluviosidad al parecer visto como desde la perspectiva de Mévil en este caso. Y no le gusta. Es decir, es como... Y pone más ejemplos diciendo, bueno, este hijo, además, Lima, no le gusta tampoco. Y en algún momento dice que la literatura peruana se podría dividir en dos... Dos... Vertientes. Dos vertientes. La que endiosa Lima y la que la, mejor dicho, habla muy mal de Lima. ¿Sí? Y que de pronto la ciudad real no es ni tan horrible, ni tan fea, ni tan mala, ni tan bella, ni tan, mejor dicho, con rasgos olímpicos ya de... pues para... para describir. Entonces... Bueno, y es ahí una relación prácticamente de amores y de odios, ¿no? Porque él dice, pese a que Lima tuvo todas esas secuelas en mí, es un lugar que no puedo olvidar y que siempre voy a llevar conmigo. Exacto. También habla, también habla que él abandona por una beca que se gana, se va a Francia, y él, desde sus 22 años a los 38 años, se desentiende del Perú. Y cuando ya llega otra vez, pues él ya ve eso con otros ojos. Bueno, entonces nos vamos a... La última pregunta es, ¿cuál es la materia prima que tiene Vargas Llosa para escribir? Bueno, hay una parte del ensayo que me parece muy bella, en la que él relaciona directamente el proceso de escribir, que es interminable, que se está haciendo todo el tiempo con la vida misma. Sí. Él dice, es como si en el vivir estuviera la inspiración permanente para el escribir. En la universidad, sí. Entonces allá como que leían mucho sobre el marxismo, sobre el comunismo, querían ser una vertiente nueva de política que fuera más equitativa, más justa. Era una especie de revista, ¿verdad? Ellos hacían unas revistas y además leían mucho literatura, ¿no? Sí. Entonces unos compañeros de ellos fueron apresados y ellos en su ánimo de colaborarles, de buscar una ayuda, pues hicieron una colecta y compraron unas colchonetas para que no siguieran durmiendo en el piso donde los tenían recluidos. Sí. Y entonces la respuesta del gobierno y de los encargados fue, no, qué pena, pero tiene que hablar directamente con este... Con estos todopoderosos dictadores que nos salen a veces, de vez en cuando. Con el todopoderosos, sí. Son increíbles, se creen dioses estos hombres. Entonces ellos, junto con Vargas Llosa, fueron como unos cuatro o cinco compañeros de la universidad a intentar transar y negociar con este señor para que los dejara ayudar a sus amigos. Hay una entrevista con un señor llamado, que era el director de gobierno, de ese señor, Manuel Apolinario Odería, Odería, perdón, llamado Alejandro Esparza Sañarto. Alejandro Esparza. Vargas Llosa y más o menos cuatro o cinco amigos de la universidad, cuando ellos están frente a él, lo que hace es abrir un cajón. Saca un cajoncito ahí de su escritorio. Sí. Saca un ejemplar de la revista Cahuide, de la revista que ellos, pues, escribían y les dice, yo sé quién escribió esto, yo sé quién editó esto. Yo sé dónde se reúnen, yo sé lo que están escribiendo, yo sé lo que están leyendo. Imagínense lo terrorífica que pudo haber sido esa experiencia para ellos. Y esa experiencia engendra una novela llamada Conversación en la Catedral. Muchas de las obras de Vargas Llosa, así como esta, él nos cuenta en este ensayo que emerge de situaciones particulares que él vivió. Sí. Que él después resignifica dándole vida a los personajes, desentrañando e intentando desenmarañar cómo es que funciona la vida cotidiana para convertirla en arte. Me parece bastante bello, bastante loable. Hay también una curiosidad sobre esta obra y es que después este tal Alejandro Esparza Sañarto. Esparza lee la obra. Sí. Años después, ¿no? Años después. Ya había pasado el régimen, todo eso. Él lee la obra y dice, si Vargas Llosa hubiera hablado más conmigo, yo hubiera podido contarle cosas más interesantes. ¿Qué tal este título? Y con ese más interesante de pronto es uno que hay como más interesantes, más interesantes. ¿Qué puede significar para un tipo que pase sordo y un dictador? Algo más interesante. Pues algo más sordido. Uy, sí. ¿Qué más? Hasta mejor que no se les contó. Ah, sí. No, eso hubiera sido una conversación al calzón quitado. Entonces, amigos de Glota Miloja, queda abierta la invitación a acercarse a la obra ensayística de Vargas Llosa que no es tan conocida como su novela pero que a nosotros sinceramente nos ha descrestado mucho. Es ingeniosa, es llamativa, lo tiene ahí a uno súper conectado hasta el punto final. Sí, sobre todo si usted es latinoamericano le va a fascinar eso. Y les dejamos una pequeña tarea. Si se lee en el País de las Mil Caras posiblemente les quede la inquietud sobre por qué la nevada y nos dicen qué será la nevada en la gente de Arequipa. Gracias. Hasta luego.